A lo largo de mi vida he aprendido que lo más importante es la familia. Desde chico me inculcaron que el respeto se gana, que la sinceridad, la honestidad y el trabajo arduo es fundamental en la vida, pero aún más el luchar por causas justas. Soy un joven nayarito honesto que siempre ha creído que la política es para servir. Manuel Narváez, candidato a senador. Se trata de Nayarit. Gracias. Gracias.